Escuchas The Morning Beat de 100.1 Señores, vengan a cantar con nosotros. Aquí en The Morning Beat queremos escuchar cada uno de tus gallos en estos segmentos para que tengas con nosotros un chance de la tómbula para el Apple Watch. Oh my God. Ok, ya saben, es muy sencillo participar. Simplemente llaman al 809-289-0100, te ponemos el inicio de una canción y tú debes seguir cantándola cuando la paremos. Tú debes seguir. No queremos saber el nombre de la canción ni el nombre del artista, queremos oírte cantar. Así que si sigues cantando la estrofa de la canción y la cantas un 80% bien, pues entras en la tómbula para ganarte un Apple Watch. Y señores, ya que hoy es el Día Mundial de los Exnovios, hoy nos fuimos como un temish de exes, así que disfruten de todas estas canciones. Todos los temas así que son como corta vena. Ustedes se lo saben, déjese de eso. Vamos a llorar juntos. No, yo no. Los temas los eligió Meg, déjenme decirles. ¿Fui yo? Sí, ella es la experta, así que ya saben. Todas las canciones se las sabe Meg. Me las sé todas. ¿Tienes experiencia, Meg, con los ex? Tú sabes que sí. Porque llegaron los haters. No toquemos ese tema, mejor vamos a tomar una llamadita. Hello. Hello. ¡Buen día, chicos! Paúl, ¿cómo estás? Bien, Dani, welcome back. Welcome back, yeah. Paúl, tú eres lo máximo. ¿Cómo estás, Paúl? Bien, ustedes. ¡Súper lente! Súper feliz de escucharte, Paúl. ¿Listo para cantar? Súper rey. Dale para allá. Se nota, se nota. Paúl, no, está. I want you, and you know that I need you. I want the bad, bad romance. You love me And I want you to revenge You and me Cause I'm a battle man Got it a battle man Muy bien Ay, estás con otro Toto de la tómbula Para el Apple Watch Baúl, excelente Lady Gaga, estoy orgullosa Orgullosa, orgullosa 10 de 10 Y bienvenido a esta tómbula, Paúl Que tengas buen día Gracias por llamar y regalarnos esa energía Que siempre tiene, me encanta Vamos a tomar entonces otra llamadita Próximo participante Hola Saludos ¿Con quién hablamos? Con Laura ¿Cómo estás? Bien, bien Qué bueno, ¿estás lista para cantar? Sí ¿Quién es tu canción? De Amarque Ay, mi madre Sí, ella va a saber, ella va a saber Oye Just gonna stand and watch me part But that's all right Because I like the way it hurts Just gonna stand and hear me cry But that's all right Because I love the way you like Oye La carta con sentimiento, señores Ay, 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 ay Laura Entran en la tómbula, Laura Para una Apple Watch Tenemos los La Plus Datos de Laura La Laura Me con la ducha, mira No cierres, no cierres Ay, qué chévere De tu primer turno La tómbula Y ganó Oye, me estaba afinando Y de todo No, había sentimiento Hay historias Sí, es dolor Ella y yo vamos a hablar ahora Hay un background Ok, tercera llamadita Yes Última llamadita de hoy Hello Que sean cuatro Sí Oye, mira al aire Sí, es que me encanta Al aire, que pida por su boca Hello Saludos Hola Uy Hola No se escucha Ok, next Thank you, next No se escucha Aló Hola Hola Hola, ¿quién habla? Stephanie Uy, Stephanie ¿Cómo estás? Habla un poquito más fuerte, Stephanie O pégate más al celular Sí Para escuchar a esos gallos de verdad Muy bien Sí Nos encantan Ahora sí Aquí vamos con tu canción Guay Guay Hola, ¿ Despite the year Bueno, está bien Yo pensé que te ibas a darle para allá Porque arrancó como que chévere Y de repente Bueno, pues entonces tomamos una última chamadita A ver si esta Amarga Amargura De cómo es corta avenas Porque no es la otra La otra es para limpiar y cosas Hola Hola, buenos días ¿Con quién hablamos? Que a mí me encanta Víctor, ¿cómo estás? Estoy bien Estás bien Bien de saber, bien de escuchar ¿Estás listo para cantar? Sí Excelente, vamos arriba Estaré con todo Ay, clásica, clásica Víctor Oh Dios ¿Por qué te lo ibas a hacer? ¡Es una clásica! Es un clásico, Víctor Esta es la canción de los textos de los noventa, básicamente Ay, Víctor, no te preocupes Sigan llamando Oh, wow Oh, wow Señores Quítame el micrófono Sandy se bebió un té y revivió Revivió Ese té está buenísimo Wow Sí, ese limón me tiene Mira Oh, la, la, oh, la, la Hasta aquí The Morning Beat Sing Along Y cuando regresemos ¿Qué tenemos? Tenemos Ja, ja, ja Yes ¿Cómo que ja, ja, ja? O sea, tenemos Jokes Roulette Wow Aquí tenemos en cabina unos chistecitos que pueden quedar en gris y puede que no, pero no importa No prometemos nada Del baúl de los recuerdos, Jokes Roulette, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué no? I know Ay, que yo no estaba, yo estaba de viaje También los oyentes pueden llamar y contarnos un chiste, bueno o malo, no importa Al 809 No hay nada garantizado No hay nada garantizado Al 809-289-0100 Casi siempre son mejores que lo de las ruletas Sí Con musiquita Y recuerda seguirnos en las redes sociales y por supuesto descargar el app 100.1 FM Santo Domingo Donde estamos activos en el chat, ahí nos puedes escribir y escucharnos por supuesto todo el tiempo Donde sea que te encuentres, así que te esperamos por ahí desde el App Store o desde el Play Store De cualquiera de los celulares que tengas los puedes descargar Y un saludito a toda la gente que está activa en el chat Así que, ¿qué esperas tú? Te esperamos por ahí You're listening to The Morning Beat on the 100.1 FM